¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Saline y el día de hoy hablaremos de cómo es ser rockero o metalero en estos tiempos. Ser rocker o metalhead de corazón no es cosa fácil, sobre todo en una era donde otros géneros musicales han predominado de manera abismal por todos lados. Grupos sociales, lugares comerciales, bares, antros, etc. ¿Sabían que el rock se encuentra en segundo lugar de los géneros musicales más escuchados a nivel mundial? Únicamente por debajo del pop, que bueno, realmente para eso es el pop, es comercial. Y está bien, el metal se encuentra en el décimo lugar y ¡hey! Eso también es una maravilla. ¿Décimo lugar a nivel mundial? ¡Woo! Vamos subiendo cada vez más y más mis queridos rockeros y rockeras. Pero bueno, esto es hablando a nivel mundial y por estadísticas. Si hablamos a nivel latinoamérica, es otra cosa completamente distinta. No es queja. A mí en lo personal no me molesta que predominen otros géneros. En fin, esto es lo que vivo día a día. Sé que voy a hablar por muchos de ustedes, mis amigos, mis colegas, al exponer este punto. Principalmente por los que son más amigueros que otros. No digo que ser antisocial esté mal. Yo a veces soy antisocial. Lo digo porque personalmente yo soy una persona muy sociable. Y tengo que tolerar o incluso a veces callarme ciertas cosas para poder vivir en armonía. Y estoy seguro que tú también. Ja, ja. Callarme. Lo que callamos los rockeros. Todos los domingos a las 18 horas. Sin embargo, el diario acontecer de un rocker o metalhead en la vida social es... Ey, bro. ¿Cómo estás? ¿Quieres ir a una fiesta al rato? Claro que sí, bro. Me encantaría. Jalo. Ey, bro. Saliendo de la chamba, vamos a ir por unas chelas. ¿Quieres ir? Claro que sí. Jalo. Ah, pero eso sí. Si tienes la suerte de que tu grupo de amigos también es rockero, entonces... Ey, bro. Acaban de abrir un nuevo bar donde aparentemente tocan mucho rock. ¿Quieres ir? Claro que sí. Jalo. ¡P*** madre! ¿Es neta? No estoy recriminando a ningún género en particular. Aclaro. Pero qué chingón sería que el esquema de división musical por grupos sociales fuera como en los 90s y 2000. ¿Qué saben? A mi criterio, creo que los géneros en ese entonces vivían en una especie de... Armonía, pareja, para todos. En el top 10 de MTV, cuando todavía pasaban música, pop, rock y metal en una sola lista. En ese entonces, ustedes y yo teníamos otra edad física y mental. Es mi simple percepción. ¿Ustedes qué opinan? En fin, no nos desviemos del tema. El punto es que a veces nos encontramos en situaciones muy particulares que la verdad a mí me dan mucha risa. Por ejemplo, yo trabajé en una oficina donde tenía que ir de traje todos los días. Bueno, no tenía. Yo la verdad es que iba por gusto de traje y corbata. Y cuando me preguntaban qué música escuchaba, y mi respuesta era obviamente metal o rock o rock. Todas las respuestas que yo recibía eran... No, no es cierto. Yo pensé que escuchabas puro Luis Miguel. Ay, no es cierto, cero. Ay, no, tú no eres rockero. Ay, no, ¿a poco tocas la guitarra? Esa música es satánica. Y el mejor de todos, mi favorito. ¿Cómo puedes trabajar con esa música? No lo sé, güey. ¿Tú cómo puedes trabajar con esa camisa cuyos botones parecen Spider-Man deteniendo el tren? Y eso es particularmente hablando de mi caso. Te aseguro que tú que me estás viendo, has tenido tu caso particular. ¿O te has encontrado bajo un escenario similar? Cuéntame en los comentarios cuál es ese escenario particular en el que te has encontrado. El diario acontecer de un rocker o metalhead en su vida amorosa es... Listo. Ya estoy listo, amor. Ay, no. ¿Otra vez de negro? No, ponte la camisa rosa que te regalé. ¿Qué? ¿Color rosa? Sí. Ándale. Ok. Ya está. Ay, qué guapo. ¿Ya ves? Lo cierto es que el rock y metal son géneros completamente brutales que transmiten adrenalina, emoción, felicidad, orgullo, paz, amor, desahogo, perseverancia y lucha constante. Ya, los rockeros somos mamás luchonas. Y no solo transmite agresividad como muchos piensan que es pura violencia. La gente que piensa eso es gente inmadura. Ahora, musicalmente hablando... No tengo palabras para describir lo que el rock y el metal son musicalmente hablando. Y si ya llegaste hasta acá en el video, además de que te doy las gracias, sabes de lo que estoy hablando. El diario acontecer de un rocker o metalhead en el gimnasio es... Bueno, supongo que se acabó la pila. Con esto no estoy diciendo que el metal y el rock deberían de ser más mainstream. Para nada. No se trata de eso. Simplemente digo que cualquier oportunidad que pueda atraer más seguidores debe de ser aprovechada al máximo. Y no verlo como algo en contra. Por ejemplo, la canción de Metallica. ¿Qué importa que sea Metallica? Dude, se puso de moda una canción de Thrash Metal. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que una canción de ese género volviera a posicionarse a esa magnitud? ¡Qué bueno que atrajo a más público! Y público joven. Debería de haber más series y o escenas de ese tipo. Pero es mi criterio. El diario acontecer de un rocker o metalhead en su coche es... Güey, quita esa música, güey. Vamos a una fiesta, no a un funeral. Está bien, güey, está bien. Ay, no, amor. Ya, quita esa música. Me estresa y me trae la cabeza. Ándale. Está bien, amor. Pon la música que quieras escuchar. Ay, sí. Voy a poner esta que me encanta. ¡P*** madre! El diario acontecer de un rocker o metalhead guitarrista es... ¿Qué pasó, sobrino? ¿Qué andas haciendo? ¿Eh? Ya me dijo a tu mamá que tocas la guitarra. A ver, échate una rolita. Claro, por supuesto. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso ni es música. No, los panchos. Eso sí era la música. Para que veas, estás todavía bien verde. A ver, échate un requinto. ¿Eh? ¿Sí sabes lo que es el requinto? Son las notas más agudas de la guitarra. A ver. ¿Un requinto? Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, sobrino? ¿Qué es eso sobrino? Todavía te falta un buen Síguele practicando sobrino, síguele En fin, mi querido rockero y rockera Que está viendo este video Sabemos que el rock y metal es lo mejor Que le pudo haber pasado al mundo Y es una bendición que nos gusten estos géneros Si el video te gustó, por favor dale like Comparte y suscríbete Como siempre, muchas gracias por ver el video Y gracias por tu enorme apoyo Hasta la próxima Chau